En este video vas a estar viendo el mejor addon para poder transformarte en cualquier mob que hay en el Minecraft Desde un cerdo hasta un guarden Así que te recomiendo que veas este video hasta el final para que puedas ver como funciona este addon Y como poder instalarlo y hacer que te funcione bien Porque si, se que con estos addons batallan mucho la gente de teléfono o toda la comunidad de Bedrock Pero por favor ve el video completo para que puedas ver como se instala y funciona Porque debes de activar unas cosas para que te funcione correctamente Así que bueno, no me enrollo más y ahora si podemos comenzar con este increíble video Bueno, para ir comenzando con este video lo primero que debes de hacer es craftear el brazalete Porque si, se ocupa un brazalete para poder convertirte en los mobs Y lo único que tienes que hacer es cocinar arena de almas Y una vez que hayas cocinado la arena de almas te va a dar este bloque azul de arena de alma Y después tienes que hacer este pequeño crafteo para que si o si te de el brazalete No es difícil, nomás tienes que usar unos cuantos materiales Y ya nomás tendrás que ir a matar a cualquier mob que tú quieras transformarte Como ejemplo, yo maté un golem y después le dejo prensado y ahora me aparece un pequeño menú Le pico al golem y listo Ya me transformé en el golem y tengo sus habilidades, su vida, su hitbox o estatura Pero obviamente también te puedes transformar en otros mobs Como por ejemplo, un sniffer, un cerdo, un alley, que hasta por cierto puedes volar Un aldeano e incluso un panda Y vas a poder transformarte en cualquier mob desde el más disminuto hasta el más poderoso o el más grande Que también te puedes transformar en un creeper y poder obtener sus habilidades Que por ejemplo, explotar Pero el que más nos importa es transformarnos en el increíble guarden Que si, con este addon te puedes transformar en el mismísimo guarden Vas a tener toda esta bestialidad de corazones junto con su poder, estatura y fuerza Así que ahora podrás pasarte a Minecraft siendo el mismísimo guarden Buena idea, ¿verdad? Pero antes de que se me olvide Recuerda que tienes que activar todos los juegos experimentales y el modo educación edition Son unas opciones que están en la parte de configuración de tu mundo de Minecraft Y ya después de que actives eso, nada más tienes que instalar el addon Que por cierto, para descargar este addon Decides que quieres trabajar todo de la página Picarle a la opción de descargas Al no hacer un robot, esperar un poco a que llegue al 100% Después picarle al botón azul de GDOMOLAT al siguiente link Y se te va a estar descargando ya este addon Y ya no más va a faltar que lo descargues Que por cierto, en mi caso yo te recomiendo que lo instales con el explorador de archivos CX Explorador de archivos Y ya el proceso da igual Pero por cierto, te recomiendo que veas este video Para que sepas cómo instalar correctamente estos addons Y bueno, espero que te haya gustado mucho por mucho este video de hoy Si quisieras ver más addons así Te recomiendo que este video llegue a los 200 likes para subir más videos así Y bueno, yo me despido Y sin más, nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!